Ahorita te ayudan en esta ciudad 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 Ahorita es hija de Verónica 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 mi cuñado el único que se ha logrado sí porque en la familia vio todos todos ha habido casi divorcios excepto los de ellos es la única pareja que se ha mantenido por siempre ya cuántos años de casados es 3 gatitos asra el solo vino y grey yo tengo perritos si yo tengo uno por ahí que está a esta mira brian brian y está practicando también pero artista y claudia una compañera también de trabajo claudia espinoza y sergio mastec está por allá a verle ayúdale a sergio para que salude hola sergio cómo estás ahora sí que estuvo divertido ahorita vamos a ir en un reto pasa para acá vamos a agüita sin hielo normal no quieres una cervecita al ratito al ratito al ratito un tequilita ándale un tequilita sería perfecto pero agüita natural sin hielo esta es una entrevista de un igual lo mismo lo mismo sí de una de una sección que se llama este en este caso es coramalia castilla madrid visita jonathan estrada o visita la casa jonathan estrada es un programa que lo 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 inauguramos con mara lezama en el 2021 y cuidado pobrecito brian me enamoró en el 2021 con mara lezama y y después empezó a poner de moda vino félix vinieron otros más y pues bueno hace mucho tiempo que te había dicho y vamos a hacer un programa contigo ven te invito a mi casa vamos a compartir a convivir está dando la patita eres muy agradable es el alma de la casa tiene seis años siete casi y pues bueno qué bueno que ya aceptaste finalmente venir desde chetumal para acá a veces los tiempos o sea son son complejos no pero pues a veces entre chetumal entre voy a méxico y la música no es casuales la pusimos sopa de caracol la punta es es lo clásico no de chetumal fíjate que mucha gente no conoce chetumal cuál es la tradición de chetumal aparte de la punta que la música chetumal es es una ciudad muy tranquila en lo en lo personal pues yo he vivido toda mi vida ya soy de una familia fundadora es un lugar no sé paradisíaco yo siento que el día que se desarrolle el sur chetumal puede ser una de las ciudades más bonitas del país porque tiene el río hondo claro y la bahía de chetumal yo me imagino y tiene una sabana en medio que después de la sabana debe ser para para zona habitacional entonces me imagino como cuando este pues uno se imagina cómo puede quedar una ciudad que hubiera un bulevar desde la entrada a la ciudad de chetumal por todo el río hondo la exuberante belleza que tiene si se puede me refiero la zona geográfica si da para hacer una como un circuito si se puede si se puede hacer un circuito y bueno el los chetumaleños lo primero que hacen cuando salen a hacer un mandado es ir al bulevar si el bulevar es para nosotros este es icónico es icónico y simbólico simbólico y yo yo decía hace poco estaba viendo digo hace poco relativamente estaba viendo unas noticias donde decían que el malecón de chetumal o el bulevar de chetumal sigue siendo una cantina pero yo desde muy chavo conviví con con gente chetumal yo me siento chetumaleño también porque porque he convivido con muchos chetumaleños me he quedado a dormir en calderitas 20 mil veces más así en una maca y a la orilla y la perspectiva de los chetumaleños no es precisamente que el bulevar bahía sea una cantina sino es un centro de esparcimiento natural así natural mira yo creo que pues generaciones y generaciones han han pasado y siempre el bulevar ha sido el punto de reunión por ejemplo un 21 24 de diciembre ver el amanecer un 31 exactamente que hace poco empecé a caminar en la mañana y tengo unas fotografías de los amaneceres porque normalmente yo no yo soy nocturna pero la verdad es que son maravillosos maravillosos quiero quiero ahorita disciplinarme un poco para dormirme más temprano porque me estoy me estoy cuando estoy en chetumal me estoy levantando pues a las 5 de la mañana para ir a a caminar a las 6 pero yo siempre he sido nocturna yo creo que porque nací a las 10 y cuarto de la noche no a las 10 de la noche parece que para mí empieza la vida claro sí y chetumal te decía hace un rato lo tradicional y chetumal hay hay varias versiones lo gastronómico por ejemplo es machacado el queso de bola este que más los hot dogs con los perros calientes pues como se dice en español pues el pescado pil pil el pescado pil pil hay mucho marisco nuestra comida es muy regional casi en toda la península o sea se come más o menos lo mismo con con diferentes razones porque de verdad se estén a mí los panuchos por ejemplo los albutes me saben mejor en chetumal aunque pudieran ser más regionales de la ciudad de mérida de algunos lugares o sea también saben muy ricos porque en chetumal todo lo comemos con queso de bola el queso de bola ha sido como parte ya de nuestra cultura oye yo me sorprendí cuando fui a hacerle la entrevista fuimos don tomás y yo a hacer la entrevista para datos de don tomás a charito ortiz que es tu amiga de toda la vida este no salió yo yo pensé que era una tortilla española no era una tortilla de tulip con queso de bola deliciosa para desayunar es que bien nosotros crecimos en chetumal cuando no conocíamos la mercancía mexicana porque era todo era todo era importado o sea no llegaba porque nos quedaba nos quedaba más cerca de lice salud salud nos quedaba más cerca de lice que estábamos muy lejos de de todo no y chetumal bueno me cuenta mi abuelo para que todo llegaba por barco sí claro y si tú te das cuenta chetumal está rodeado de agua parece una isla pero llegaba bien está nada más conectada con muchos puentecitos llegaba a belice por barco no llegaba de progreso a este progreso llegaba llegaba porque pero a la bahía no llegaba no sí porque está la bahía al almuerzo de chetumal en serio en serio ahí compraban ahí las galletas de animalito las galletas que venían esas galletas de naranjas que son las primeras que era lo más mexicano que conocíamos nosotros no porque te digo todo era el tulip el corned beef el o sea todo todo era la leche y la leche clean la lita el clink costar bueno todo hasta la tolito todo es como ha cambiado chetumal y los chetumaleños del chetumal de las que era zona libre al chetumal que de pronto emergió con una población más de cozumel y cancún porque antes era al revés antes los chetumaleños venían a cancún o iban a cozumel o a playa y a gobernar y a estar entrando en materia política y de pronto llegó un momento en que los de cancún y principalmente chetumal empezaron a invadir por decirlo de alguna forma este retórica no retórica coloquial este chetumal y sus cargos públicos sus puestos su burocracia por decirlo así y al chetumal de ahora que ya no es el mismo de esas dos etapas anteriores es decir hoy se respira otro otro aire yo quiero preguntarte lo a ti porque tú eres chetumaleña así de hueso colorado y porque tú conoces a la gente yo creo que es muy importante o sea que los que gobiernan se den cuenta de la calidad de las personas que se han preparado durante mucho tiempo este para servir porque para servir hay que tener vocación y también hay que tener conocimiento técnico yo siempre pienso que el político más completo no sólo es el que el político el político técnico o sea el que toma una decisión en base a información a datos este en que permita pues mejorar cualquier condición de vida de los ciudadanos y ahí ya tuvo la gente muy preparada este desgraciadamente me está pasando un fenómeno y y ha estado pasando digamos por lo menos en unos ocho o diez años que la gente de chetumal y los padres de familia que se que se esforzaron porque sus hijos vayan a universidades privadas cuando sea a la náhuac de mérida o al tengo a las américas porque sabía que la gente que se prepara o sea tiene posibilidades de de hacer las cosas mejor y de seguir hablas del chetumal antes de la ucro pero qué pasa no 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 cuando ese tiempo no había no había por eso digo antes de la no había universidad cuando llega la ucro pues bueno tenemos la gran oportunidad de que muchos jóvenes empiecen a preparar allá y a mí me encanta porque hay muchos jóvenes de la universidad de quintana roo de comunidades rurales que también se han mejorado y si somos en todos aspiracionistas en esta vida o sea nuestra nuestra vida es que cada vez las generaciones sean mejor si no no tendría sentido esta vida tú quieres que tus hijos sean mejor yo quiero que mis hijos sean mejor porque pues porque es la obra la obra que hacemos todos y como siempre aspiramos a que tengan mejor vida que nosotros y qué pasa ahorita y de veras lo yo lo quiero comentar de manera muy objetiva es que los chicos preparados de chetumal la nueva generación están yendo a méxico se están yendo incluso a mérida se están yendo se están viniendo a cancún o a playa del carmen oa tulum porque porque no encuentran oportunidades en chetumal esa es una total realidad a ver ahí te voy a interrumpir no encuentran oportunidades o no generan y crean oportunidades porque son dos cosas distinto para generar oportunidades o sea necesitas tener también las condiciones o sea tener las condiciones te voy a poner un ejemplo mira yo creo que chetumal es la única capital que no tiene una plaza como todas las capitales más digna donde los jóvenes puedan y se diviertan tenga cines para escoger estoy hablando de la diversión natural de cualquier ser de cualquier ser humano no estén cosas a lo mejor sencillas pero que son pero no será que el chetumaleño no le invierte a chetumal pero si es que en chetumal no hay capitales como no una familia barud y por ejemplo una familia angulo este por ponerte ejemplos así de familias connotadas que tienen mucho dinero pero le invierten hasta donde puede yo creo que no le invierten no nos invierten mira por ejemplo generan un hotel ahorita muchos muchos de chetumal salido a bacalar y están generando estén algunos espacios verdad que les permita pues tener ingresos estén y también mantener a sus familias lo que yo siento es que en chetumal y bueno no solo chetumal voy a hablar de otompe blanco casi toda la densidad de cero hace cuenta que a veces decía yo yo creo yo creo que yo creo que este en esto es para cuando se cuando se vaya a acabar el mundo todos van a venir acá porque somos reserva pero eso se debe precisamente a la densidad cero se debe precisamente creo yo no soy experto en particular a que no hay una manera de cómo aprovechar o proyectar la tierra yo pienso que en el momento en que en que hay una inversión o que se genere una infraestructura para un proyecto turístico o similar de gran al 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 envergadura entonces es cuando la tierra empieza a valer más creo que es así no tú que fuiste presidente en todo quintana ron la tierra es muy cara o sea si en todo quintana ron llámese ahora sí que tompe blanco cancún la llave carmen tulum o sea aquel aquí el asunto es que mira chetumal siempre fue porque tenemos que regresar a los orígenes chetumal después en el 1974 somos estado libre y soberano y entonces empieza a generarse que chetumal la capital y es como prácticamente todas las capitales de este país era un era una ciudad totalmente administrativa y yo siempre como política aspiraba que chetumal fuera la capital administrativa cultural y educativa del estado así como otras otros municipios pues tienen una vocación totalmente turística pues eso es lo que debería ser chetumal que debería ser la atenas de este estado de atenas es como como jalapa lo es para veracruz o sea es la ciudad del conocimiento porque mira aquí en la parte de cancún no es un poco exagerada la atenas la atenas es el conocimiento o sea porque en chetumal hay una escuela administrativa hay una hay una escuela de lo que de lo que se debe hacer y creo que al gobierno del estado por ejemplo le ha faltado lo que teníamos de antes es tener una planeación hacia dónde quiero llevar a cozumel en 25 años a 50 años que como quiero llevar por ejemplo josé maría morelos a 50 años como quiero que sea chetumal en 50 años o sea si no hay planeación no sabes a dónde ir claro sí o sea tú tienes que tener la planeación de que bueno sigue esto y después sigue esto y después sigue yo creo que en los últimos tiempos hace cuánto que se dejó de planear pues yo creo que ya mucho tiempo por eso tú fuiste presidenta municipal si no me equivoco 2005 2008 y te voy a contar una anécdota que era regidor y había plan para entonces había que había plan para entonces claro cuál fue el plan y qué fue el resultado que hicimos nosotros te lo voy a comentar digo este es para relatos de don tomás pero ya que lo tocaste es importante la planeación para mí es fundamental nosotros hicimos el proyecto de desarrollo turístico del sur es más no necesito acuerdas que se posicionó mucho yo le dije a la parte sur del estado el diamante del sur el diamante del sur y se quedó como una marca no esto incluía bacalar porque recordarás que en el tiempo que me tocó la parte de blanco blanco entonces ahí armaba y quiero decirte que lo hizo una gente conocedora que estuvo en los planes de cancún fue cifrido paz paredes como no para descansar que en paz descanse él fue una eminencia en turismo colaborando conmigo en turismo yo le pedí su apoyo cuando yo llegué a la presidencia a mimi conde que también es una mujer muy inquieta con una gran visión la mamá no porque también está la hija entonces empezamos a trabajar el proyecto de desarrollo turístico todo lo que se tiene que hacer mira nada más para que te des una idea qué es lo que tiene qué es lo que tiene el sur estoy hablando de otompe blanco con julich y banchek y nishná o están cachac choven si esta parte sur y en lagunas tenemos este la laguna de bacalar que es maravillosa la laguna de milagros que es todo un sistema laguna la laguna la laguna roja por este por raudales por laguna guerrero y toda 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 la bahía la costa por añada o sea es algo bellísimo pero pero ahí te tú tuviste proyecto lo que pasa y no hay proyecto ya lo que pasa es que ya no nos sigue no hay proyecto yo no veo no lo veo a mí me encantaría ver en una planeación por lo menos que digan quintana roo y cada uno de sus municipios va a estar así en 25 entonces si no hay proyecto de gobierno para estas cosas y más porque lo hemos platicado incluso por teléfono a qué se han dedicado los últimos gobiernos me dice es que a mí me preocupa más a mí me preocupa más porque ni siquiera veo el mantenimiento de lo que ya tenemos esto es como una casa tú ya tienes una ya tienes una infraestructura hecha tienes que mantenerla claro por ejemplo estoy hablando de calles carreteras escuelas a veces ves hasta los edificios de la administración pública pues sin pintar todos los viejos todos o sea sin imagen eso es fundamental la imagen de imagen de un buen gobierno o de un buen administrador es precisamente que las cosas que están estén bien más malas que tienes que hacer el pretexto de todo gobernante es que no hay dinero no hay dinero pero pero te voy a decir una cosa se desvía el dinero el dinero yo creo que tiene que haber una una mejor planeación para que lo poco que hay con lo poco que tengas puedas hacer lo más que puedas sí claro sí y otra cosa muy importante es trabajo es esfuerzo es tenacidad sí sí por ejemplo los presidentes municipales se dedican a tener los servicios públicos al 100 mira están están de gane todos los municipios al 100 claro cuando se si se pueden tener obras públicas que le que la necesiten las comunidades rurales que necesiten las ciudades pues desde luego desde luego por eso para la planeación que se puede ahora que se puede después cuál es lo prioritario que es lo más urgente sí ok a ver esa es la visión de de una expresión municipal de una mujer política que conoce perfectamente su municipio del estado de una bueno me refiero me refiero a de otompe blanco en particular no sé yo sé que conoces todo quintana roo este secretario de gobierno de educación a los 27 años fui contralora de gobierno de gobierno es conocer todo el sistema pero pero este aquí el punto es que es la disyuntiva política la gente lo ve igual que políticos como tú es decir que está conforme por ejemplo con los programas sociales de recibir dinero de recibir pre vendas o cosas que que le ayudan o contribuyen a su economía personal y y dejos de eso dicen bueno no importa que yo estoy de acuerdo con lo con los extensos siempre estado de acuerdo en mucha parte la parte de adultos mayores yo creo que eso es más quiero decirte que no es un proyecto de una persona esto siempre se apoyó a la gente de la tercera edad con la única diferencia que ahora es universal y que pararon todos los partidos políticos porque no es de no tiene no tiene un hombre que eso es lo que que no se vale me entiendes porque lo aprobaron en el congreso todos los partidos políticos y se le daba a la gente que más lo necesitaba y porque la gente mayor y sobre todo yo yo he hecho campañas políticas y yo me he dado cuenta te lo juro como seguramente mucha gente las mujeres cuando hacemos campaña política entramos hasta la cocina de todo y te das cuenta de muchos a gente de la tercera edad abandonada y no se vale que un ser humano al final de su vida productiva pues no tenga lo más necesario para para vivir no y yo creo que este siempre estaré de acuerdo con un programa así pero lo que no puedo estar de acuerdo yo sí es que no haya un sistema de salud estén que le dé las condiciones de vida a la gente porque lleva muchos años se pierden se mira dar la vivas de más porque la salud es muy costosa y el gusto de confort conocedora porque fui delegada del liste los medicamentos era lo más importante siempre estábamos al 98 por ciento mínimo de cuenta que que bajaba 95 por ciento porque lo primero que veía el jefe a nivel nacional que todos todos los sistemas tuvieran los medicamentos necesarios que no estructuras sí y sobre todo en quintana roo porque porque quintana roo es un lugar que crece crece no sigue faltando verdiginosamente crece en quintana roo tú programabas tener por ejemplo tantas escuelas por decirte por decir una cantidad 100 y necesitaba después 125 130 porque por quintana roo es es algo extraordinario o sea la gente quiere venir a quintana roo ve en quintana roo un lugar de oportunidades le gusta la vida en quintana roo y se queda hablando de todo el estado no estoy hablando porque lo mismo pasa en chetumal que lo mismo pasa en cancún y en cozumel y en todos lados y tú crees digo porque se ha convertido en un tema de género tú crees que la llegada de una mujer al gobierno estatal contribuye a un mejor crecimiento pues yo espero espero que sí no no que crees yo espero que sí olvídate tus deseos con tu experiencia de mujer y política tú crees mira olvídate de tus esperanzas tú crees sabes de qué va a depender y te lo digo te lo digo primero así te lo digo del amor que se le tenga quintana roo y yo lo he dicho y mil veces nadie ama lo que no conoce y que dejen de ver al gobierno del estado como un botín el servidor público sí o la servidora pública debe sentirse muy feliz de poder tener la gran oportunidad de servir a la gente o sea porque eso es pasar a la historia y pasar a la historia bien claro o sea de qué sirve que tú quieras ser gobernador o gobernadora si no tienes proyecto si no si no estás pensando en qué le vas a dejar a las futuras generaciones no nada más pasar que seas una pero un estadista y tú dejes mejor a todas a todas las nuevas generaciones eso yo creo que una gente con vocación o sea sabe que es una gran oportunidad que va a durar determinado tiempo y nunca más se va a volver a dar sí y tienes que hacer tu mejor esfuerzo pero yo lo sabía cuando fui presidenta municipal y sabía la gran expectativa que tenía la gente por eso sabes que nombré a un equipo profesional de chetumaleños hombres y mujeres a paritario de masa y no lo conté porque soy una gente que cree en la igualdad que soy luchadora de género entonces créeme que la gente este dio todo por su lugar por mejorar su lugar y te puedo hablar o sea por eso por eso a mí me encantaría jonathan no pudiste terminar hacer todo lo que quería jonathan hice más de lo que yo me comprometí mucho más te voy a poner teníamos 136 comunidades más vamos a dejar ese tema mejor para relatos de don tomás el futuro el de tomás del pasado del pasado más adelante que tenemos del futuro pues el futuro es planeación y charla para adelante yo yo sí creo para empezar bueno quisiera preguntarte ya iluminaste tu casa no ya tiene mira yo nunca y siempre fui muy clara no fui yo la que la iluminó mi marido es muy detallista para que la gente sepa la la casa de coramalia que hacía madrid era así tradicionalmente una de las más iluminadas de chetumal en tiempos de navidad y año para nosotros la navidad es festiva o sea es eso son días especiales de convivir en familia de estar con toda la gente que queremos porque también mi ciudad es muy familiar que hacemos un sábado domingo estar con nuestra mamá ir a comer con nuestra mamá con los abuelos o sea con lo que tenga lo porque es lo más valioso me tiene la familia es sumamente valioso pero también se cuenta iluminaste o no bueno ya la iluminaron ya no ya no mira enrique mi esposo es un buen hombre siempre le quiso hacer a sus hijos muy festivo la navidad entonces empezó a iluminar y cada vez la iluminaba mejor y tenía más cosas y después tenía que reponer y bueno y los recibos del uno pagábamos nosotros no lo pagaba el gobierno nos pagábamos nosotros el día que el día que llegó un recibo de 80 mil pesos hace como no sé cuántos años compañía nieto antes mucho antes y dice y dice enrique este es mi último año yo lo intenté hacer dos años más nunca me quedo igual que enrique yo tengo que ser estén honesta porque él él era así demasiado detallista y además había una persona que lo hacía que ya le daba mucho trabajo subirse al techo mejor decidimos que ya no eran casi como competencias no lo disfrutábamos mucho y porque lo disfrutábamos mucho porque yo nunca me lo imaginé que que viniera el canal 2 y te pidiera el espacio porque nosotros no estábamos el espacio para mandar la navidad toda la república si era folclórico de repente salía se había una de una gente de lituania de lituania de lituania de lituania de méxico de aquí o de allá este pues se volvió algo atractivo y entonces era un paseo pero enrique así es cuando dice hasta aquí es hasta aquí y entonces dijo ya ya no y preferimos empezar a salir con nuestra familia pues a pasar el año nuevo en algún otro lugar gastarse los ochenta mil pesos en otra cosa con los hijos con los hijos pero le quitaste el folclor a los chetumaleños hombre bueno las cosas no pueden ser nunca para siempre oye yo siempre te he reconocido como una mujer muy fuerte muy aguerrida te digo honestamente te comparo mucho con charito ortiz aunque son de diferentes este personalidades pero son fuertes ambas las aprecio mucho yo estoy muy contento que hayas venido aquí a mi casa tu casa la casa de mis hijos y creo que tienes mucho que decir pero vas a decir mucho más todavía ahora con el programa de relatos de don tomás que vamos a grabar en un ratito más ya está por llegar don tomás y en la rosa valencia bueno ya llegó mi hermano jorge rodríguez y hay cosas muy interesantes que creo te voy a presentar a mi mamá que está aquí en cancún acaba de llegar de colima creo que quintana ro todavía le esperan muchas cosas yo no sé si tan buenas o tan malas como las que hemos visto yo sí yo te agarré más respeto a raíz de que hubo varias personas pero una en particular que recuerdo feliz gonzález canto me dijo una vez me dijo coramalia puede tener todos los defectos que quieras me dice pero pero no es corrupta es honesta y es en política es muy yo lo poco mucho que te conozco siempre te he visto en ese personal o personas está yéndole precisamente para que yo creo yo creo que de servicio a veces yo le digo a algunos políticos se los digo así abiertamente que es lo más importante mira la planeación de vida la planeación de vida debe decir es en qué quiero que la gente como me quiero que me recuerden cuando yo me muera y empiezas a planear desde chavito entonces hacer tu vida sí y para mí lo más lo más importante de cuenta es que que digan pues coramalia fue una buena persona o sea coramalia fue una mujer comprometida coramalia fue una gente de una sola pieza a lo mejor de cuenta claro con virtudes con errores no todo no todo es acierto pero creo yo que estén así honestamente autocriticando que la mayor parte de mi vida he sido asertiva o sea no no puede ser de cuenta estén al cien no pero pero te quiero decir algo es es dar el corazón y yo lo digo nuevamente nadie puede hacer este nací con amor si no conoce las cosas claro ese estado para mí en mi vida es como un hijo no o sea tú lo amas porque lo pariste mi papá me lo enseñó a conocer mi papá vendía vendía este ambulante de cuenta y me llevaba a todos los lugares yo cuando venía a cancún no había nada mira cuando llegamos a la playa de changmol mi papá tenía un un estén una camioneta pick up con un como le llaman estos como una casita este el rodante y nosotros llegamos y toda la playa era nosotros llegamos a shalha todo shalhara de nosotros o sea los peces se nos metían en la en los pies o sea nadábamos no esto verdaderamente es un paraíso lo que tenemos nosotros debemos ser agradecidos con el creador del universo porque de veras quintana roo tenemos que presumírselo a todo el mundo sin duda y por eso tenemos que hacer las cosas bien es la única responsabilidad de todos los que sirven en cualquier espacio donde esté es hacer lo mejor que pueda dar lo mejor de sí mismos eso yo lo creo profundamente y quienes han trabajado conmigo a quien quieras entrevista y te van a decir y te van a decir bueno van a decir no con Amalia no teníamos vida es que yo lo que pasa es que yo duermo poco y estoy si era vida pero era laboral vamos para que saludes a don Tomás don Tomás háblale mamá por favor para que también la conozca don Tomás en un ratito más vamos a ver el programa de relatos de don Tomás que gusto mira es uno de mis sobrinos hola que gusto se casó con mi sobrina Juli que anda por allá con Brian Juli saluda y vamos para que saludes a don Tomás y poder terminar el programa así muy muy caseramente como ves sabrosamente sabrosamente y que cuando pienses en Cancún pienses en volver aquí a mi casa tu casa si ya ahorita voy a poner bien la ubicación ella acaba de llegar de Colima ella vive en Colima señora que gusto y la estoy convenciendo de que se venga a quedar a vivir ya vengas a vivir al paraíso verdad ya estamos aquí ella fue la que nos trajo aquí a vivir cuando yo tenía ocho años de edad le voy a decir que le digo yo cuando cuando yo platico también me divierto cuando platico yo no sé cuando el día que yo me muera pues estoy segura que voy a decir pues quiero ver lo mismo que quiero ver porque yo vivo en el paraíso claro claro por supuesto pues bueno esto fue una plática muy amena muy cordial con Coramalia Castilla Madrid una gran amiga de Chetumal que nos visita aquí en mi casa en su casa en la casa de mis hijos y pues bueno gracias Cora ven pronto saludos a todos hasta pronto hasta pronto bye señora